Bienvenido al canal nuevamente, ya lo habrás visto en el título, en la publicación, lo que estuve anunciando todo este 2018, cargado con tema de tutoriales, información para todos los que quieren empezar con el tema de impresoras 3D. Hoy lo que vamos a hablar un poquitico a tratar del tema, esto que se ve por aquí, material flexible para los que estén empezando, sin duda con el modelo, el modelo básico, el modelo principal que yo sigo recomendando después de un par de años de uso con la NET A8. Vamos a explicar un poco ahora los pasos, lo que habría que hacer en la parte del extrusor, una pequeña mejora, muy fácil, muy sencilla y muy rápida de colocar, una pequeña pieza que voy a ir explicando ahora para lo que nos ayude y nos facilite lo que es la parte de la impresión del tema del filamento flexible y podemos sacar piezas como estas, estas que ven por aquí, para patinetes del scooter, del Xiaomi, estas son piezas fundas para el tema de cámaras y nada, infinidad de piezas que podemos sacar con material flexible para diferentes temas de uso, pero recordar muy importante, tal como nos llega la NET A8, necesitamos hacer, no podemos hacer, tal como nos llegan no podemos imprimir flexible. Vamos a tener problemas con el tema del filamento, se nos vaya a atascar, se nos vaya a obstruir, vaya a quedar enredado y al final no vaya a poder sacar buenas impresiones con el filamento flexible, así que vamos a ir viendo un poco las imágenes, voy explicando lo que son los pasos y la pieza que tendríamos que instalar, súper fácil, súper rápida de imprimir, muy sencillita de imprimir, pero de verdad muy importante para poder lograr las impresiones con material flexible. Chicos, hay que dejar bien claro, el tema de la NET A8 o el tema de la NET A6, tal como nos llega, lo que es la parte del extrusor, que tenemos aquí un extrusor directo, no vendría preparado para el tema de impresión flexible, porque al quedarnos una distancia entre el barrel, ahora mismo no se aprecia aquí porque yo tengo la pieza colocada que voy a explicar, al tener una distancia entre el barrel y la parte de la rueda dentada y la rueda lisa, se nos va a escapar el filamento en el momento de hacer la subida o en el pequeño momento de bajar. En el caso del TPU, el material de ScienceMark, que es el que normalmente estoy usando, tiene una rigidez mayor, mucho se cree, mucho se piensa que este filamento podría ser similar al tema del PLA, del PLA y no es necesario utilizar estas piezas en la configuración. Para cualquier otro tipo de flexible, ahí flexible como el DFF, que es el que estuve usando hace tiempo y realmente es muy blandita la consistencia del filamento y de verdad que es sí o sí, pero básico, fundamental, necesario tener colocada, pues tener la impresión de esta pieza. Muchos preguntan que esta pieza si hay que colocarla en ABS, realmente el tema de la temperatura desde aquí abajo hasta arriba, no es una temperatura que va a llevar, no es una temperatura que va a llegar, perdón, muy brusca con un porcentaje muy alto como para llegar a derretirnos esta pieza y llegarla a estropear. Recomiendo si estas piezas en PLA, imprimirla al 100% de relleno, tenerlas ahí, en el caso de que la estemos cambiando, la vayamos a estar tocando para no llegar a cargarnos la pieza o tener que volver a imprimir y volver a colocarla. Así que chicos, fundamental, si queremos hacer impresiones en TPU, en flexible, en cualquier material flexible, cualquier filamento, perdón, tener esta pieza colocada aquí en la parte entre el barrel, el barrel dejarlo justo al ras de la pieza por la parte de abajo y este pequeño triangulín que veríamos aquí como una pequeña pirámide, lo que hace es que permite que el filamento entre y no se nos escape hacia la parte de la rueda lisa, como en muchos casos pasa que se empieza a obstruir, a retraer en esta zona y lo que es un atasco, verdad, que al final hay que parar la impresión y no tengamos que realmente luego mayor complicaciones o se nos vaya a estropear toda esta zona del extrusor, ¿vale? Así que chicos, importante recordar detalles muy básicos, muy fundamentales, sin queremos hacer impresiones en filamentos flexibles en nuestra Anet A8. Así que a todos los invito, si está llegando el tema del canal por tema de impresión 3D, muy fácil, suscribirte aquí abajo al canal y estar atentos a las próximas publicaciones, ¿vale? Nos vemos en un próximo proyecto, un saludo a todos.